Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Entra ahora mismo a telemundopr.com Que las rondas... TBR para que veas y grabes Puerto Rico Gana y todos los programas favoritos con gran calidad de imagen. Conexión para dos televisores para que cada cual en la familia vea sus programas. Acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido. Alex y todo esto por solo 50 pesitos con Ivo incluido. Precio fijo y sin sorpresas en tu factura. Más instalación en 48 horas garantizado. Y ya yo estoy listo, señores y señores. Nos vamos a la parte posterior. Ya están montados en sus caballos y en sus yeguas. Vamos a conocerlos, Pepe. Estamos ready, Alex. Aquí estoy con el primer jockey, José. José, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? José, ¿de qué pueblo nos visita? San Juan. ¿Y cómo se llama su yegua caballo? Casper. 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 ¿Por qué te decían Casper ahí? Que hasta tosí con Casper ahí. Bueno, Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, todo bien. Oye, Luis, ¿cómo se llama su yegua caballo? Jaime. ¿Y por qué Jaime? Eso es un compañero de trabajo. No, el compañero de trabajo. Nada, Luis, montate ahí en tu compañero de trabajo. Jaime, dale. Una linda amistad. Ay, qué linda amistad. Bueno, ¿su nombre? Ángel. Ángel, ¿y cómo se llama su yegua caballo? La flaca. ¿Por qué le dice la flaca? Así le digo a mi mujer. Ponte esa es la flaca, dale. Ah, mira la flaca ahí. ¿Esa es la flaca? ¿Esa es su esposa? ¿Esa es su esposa, Pepe? Sí, esa misma es. Ah, pues dale. Estamos hondados. Ok. Y entonces, Brian, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Mire, ¿cómo se llama su yegua caballo? Lula. ¿Por qué Lula? Porque tengo una chihuahua. Ah, y la chihuahua se llama Lula. Sí. Póntese Lula, póntese Lula, dale. Y ya yo estoy listo, señores y señores. No hemos escatimado en gastos. El más que cobra, señoras y señores, nos sale, mire, un ojo en la cara, con nosotros Moncho Núñez, el father. Buenas noches, Ale, buenas noches. Llegó el momento, las carreras de las neveritas, gracias a Direct TV, que te presenta el control remoto mágico. El que te da los momentos precisos. Mira, me lo enviaron de allá de la casa. Aquí lo tengo. Mira, es un palo. Un palo, mira, Direct TV, el control, para adelante, para atrás, pausa, logrado, un éxito. Ese es el que yo tengo en mi casa. Así mismo. Moncho, vámonos con la carrera, bien. Están cuadrando, señoras y señores, están cuadrando. Nos vamos a la una, a las dos, a las tres. Nos fuimos. En esos primeros metros trata de dominar Lula. Viene adelantando en el carril número uno, Cásper. Ahí también se está metiendo al centro la flaca. Faltando 150, la flaca está dominando. Se está despegando de forma peligrosa. Viene a buscar el segundo ahora, Jaime. Pero la flaca va a ganar completamente fácil. La flaca ganó. Ganó la flaca. A mí que vi un empate ahí entre Lula y la flaca. Pegao, pegao. Déjame ver, voy a darle para atrás a esto. Espérate, espérate, que yo vi un empate por ahí. Déjame darle para atrás. Ahí está la flaca. Ok. Play. Ahí está. Buen ritmo, buen ritmo. Así que mira. Ganó, ganó, ganó la flaca, ganó Ángel. Así que el gran Ángel se va a ganar 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Y ya yo estoy listo, Moncho. Nos vamos por ese carro 0 millas 2022, Jadie. Nuevecito ese corolla gracias a la familia de Café Oro de Puerto Rico. Óyeme, gracias a Café Oro de Puerto Rico. Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad. Café Oro producido en la montaña de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico. Joyce, Moisés, buenas noches. Buenas. Le quedan cinco preguntas para acabar esto. Vamos a darle. Buena suerte. Ustedes jueguen en su casa por el carro 0 millas gracias a Café Oro. Vamos arriba. Silencio total en el estudio. ¿En qué continente se encuentran los montes Pirineos? A. Asia. B. Europa. B. Europa. Y eso es. Correcto. Próxima. ¿En qué país se encuentra la Meca, ciudad sagrada del Islam? A. Arabia Saudita. B. Afganistán. B. Afganistán. A. A. Y eso es. Correcto. La A. Arabia Saudita. Próxima. ¿A la historia de qué país americano pertenecen los 33 orientales? A. Chile. B. Uruguay. B. Afganistán. B. Afganistán. A. Chile. Y eso es. Incorrecto. Era Uruguay. Próxima. ¿En qué país vivió y se formó como militar José de San Martín a España? B. Chile. A. 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 España. Y eso es. Correcto. España. Próxima pregunta. En la famosa película. ¿Qué animal era Dumbo? A. Un ratón. B. Un elefante. B. B. Un elefante. Y eso es correcto. Terminamos las cincuenta preguntas. Fuerte el aplauso para los chicos. Eso. Oye, Finito, ven para acá. Chicos, lo hicieron súper bien. Entraron al Top Four hasta ahora. Eso. Así que muchas felicidades a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Oye, Finito, ven para acá. Este mañana, mañana. Vamos, ¿para dónde que va? Mañana estamos en Barceloneta. Mañana en la... En la Plaza Pública de Barceloneta. Tú vas a estar en la Plaza Pública de Barceloneta. Eso es así. Hay café gratis. Cremita. Cremas. Bingo con premio. Y bingo con premio de nueve de la mañana. A doce del mediodía. A doce del mediodía. Finito. Mañana va a estar en la Plaza Pública de Barceloneta. De nueve de la mañana a doce del mediodía. Eso es así. Café gratis para todo el mundo. Para todo el mundo. Crema gratis para todo el mundo. Y el bingo con premio con Finito. Gratis. Eso es así. Gratis. Así que... Completamente gratis. Para todo el que llegue allí. Finito los espera mañana. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido, rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Finito, Barceloneta mañana. A las nueve de la mañana. De nueve a doce. Nos vemos. Entra y vota ahora a Telemundo. PR.com en el Open Talent Show. Ya regresamos. Vamos. Da, 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 da. Da, 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 da. No, no.